Gracias, doctora. Gracias, doctora Álvarez, doctor Sánchez, porque cada año nos dan la oportunidad de poder compartir un poquito de lo que hacemos aquí en la unidad. Y para ello tengo presentadas algunas diapositivas que ojalá y les ayude a clarificar un poquito. Que es más que nada esta presentación es una invitación a que participen de donde desde lo que ustedes realizan, desde sus gustos, participen también y colaboren con nosotros. Entonces, pues sin más preámbulo, me gustaría platicarles un poquito de cómo surge la unidad, ¿no? Cómo, pues sí, cómo desde el año 2009 surge esta unidad como un convenio entre la Facultad de Medicina y el Hospital Infantil para desarrollar múltiples actividades, tanto de investigación como de fomento a la productividad científica. Y para ello, adicionalmente, contamos con la coordinación del campo de epidemiología clínica en el programa de maestrías y doctorados en ciencias de la salud de la Facultad de Medicina. Y bueno, prácticamente son dos pilares los que nos enfocan en nuestro labor del día a día. Número uno, el diseñar y conducir proyectos de investigación clínica, tanto a nivel local aquí en el hospital como parte de la coordinación del campo de maestría y doctorado. También apoyamos la docencia en otras áreas y en otros hospitales, tanto a nivel nacional como internacional. Producto de ello se fomenta la formación de recursos humanos de alto nivel, es decir, tanto de investigadores como de estudiantes. Buscamos que nuestros estudiantes siempre tengan un beneficio no solo en su formación, sino también en su proyección nacional e internacional en cuanto al trabajo que deriva de lo que hacen aquí. Y pues nuestro organigrama es sencillo, pero me gustaría platicarles en estos próximos minutos a qué nos dedicamos cada uno de nosotros y cómo la labor que hacemos aquí es prácticamente el ejemplo de multidisciplinariedad. Entonces, cómo desde nuestras trincheras cada uno de nosotros aportamos un poco a la unidad y a la formación de nuestros estudiantes. Bueno, pues nuestra líder, nuestra jefa es la doctora Patricia Clark y bueno, tenemos, tengo el orgullo de compartir labor e instalaciones con mis colegas investigadoras y también con un grupo de alumnos destacados. Aquí solo les vengo a comentar que ahorita están en acción, otros ya están ahorita en estancias en el extranjero y demás. Pero bueno, me gustaría platicarles un poquito de la trayectoria de la doctora Patricia Clark. Ella, entre sus líneas de investigación, que son muchas, maneja el estudio de la salud ósea en el ciclo de la vida. Es decir, no solo en la edad pediátrica, sino también en la edad adulta y en esta difícil etapa, en la edad geriátrica, en donde se conjuntan un sinfín de variables y de comorbilidades que necesitan nuestra atención también. Necesitan nuestro foco de estudio para poder llevar a buen término nuestra calidad de vida en esta etapa. Hace investigación de todo tipo en epidemiología clínica y también ha publicado y se ha enfocado en publicaciones y en el estudio de la economía de la salud para poder llevar a esto que le llamamos la investigación traslacional. Es decir, poder estudiar los fenómenos desde su nacimiento, desde el surgimiento de cualquiera de las preguntas clínicas que nos surgen, pero también poderla aterrizar un poquito en la gestión pública, en la gestión política. Entonces, tratamos de abarcar varias de estas áreas. Ella es reumatóloga de formación. Sus especialidades y sus maestrías las obtuvo en Canadá, en McMaster. Actualmente es jefa de la unidad, es investigadora, es ni nivel 3. Ella es miembro de la Academia Nacional de Medicina y miembro de la Junta de Gobierno. Bueno, entonces, estos puestos sin duda le ayudan a tener una visión multidisciplinaria y complementaria para todos los que formamos parte de la unidad. Ella también ha publicado en su trayectoria más de 100 artículos científicos en revistas indexadas y de ello deriva también la productividad de la unidad. Yo, su servidora, soy investigadora aquí en el hospital y soy miembro del grupo musculoesquelético de Cochrane en Canadá. Y actualmente tenemos el orgullo de haber traído la colaboración Cochrane a la UNAM. Entonces, me gustaría platicarles ahorita más adelante del centro Cochrane en UNAM, recientemente inaugurado. Y, bueno, pertenezco también al Sistema Nacional de Investigadores. Soy mentora del programa internacional Capture the Fracture, que se dedica al cuidado y a la promoción de la salud después de una primera fractura por fragilidad. Y soy profesora tanto en pregrado, en la Facultad de Medicina, como en posgrado, en metodología de la investigación. Y, bueno, esto me permite tener un acercamiento un poquito más cercano con todos los estudiantes. Pero también contamos con la valiosa colaboración de la doctora de Cire López. Ella, entre sus líneas de investigación, se cuenta el estudio de la obesidad infantil, la composición corporal, síndromes metabólicos y, bueno, en fin, saludos y en general. Ella es médico pediatra con alta especialidad en obesidad infantil y del adolescente. Tiene su doctorado en epidemiología clínica. También pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y, bueno, es tutora de múltiples estudiantes, tanto en pregrado como en posgrado. La maestra Liliana Vargas, entre sus líneas de investigación, se encuentra la farmacología clínica, la farmacovigilancia hospitalaria y la implementación de programas de optimización del uso de antimicrobianos y errores de medicación. Ella es químico-farmacéutica bióloga, está próxima a obtener el grado de doctora en ciencias. Pertenece a la Academia de la Facultad de Química de la UNAM, académica también en la facultad. Y, bueno, es presidenta de la Comisión de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia en el Colegio Nacional de Químico-Farmacéutico-Biólogos de México. Es vocal de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Farmacovigilancia y, bueno, un sinfín. Es parte también miembro de la Red Latinoamericana de Ergonomía y Factores Humanos. Entonces, ella se encuentra también dirigiendo varios protocolos aquí de prevención y farmacovigilancia hospitalaria. Tenemos el gusto también de contar entre las líneas de investigación de la maestra Alma Lidia Almiray, el estudio de la validación de instrumentos clínicos, la fuerza muscular y salud ósea, investigación clínica aplicada específicamente al área de enfermería. Y ella también es estudiosa del estrés laboral hospitalario, seguridad en el paciente, ética y legislación hospitalaria. Y, bueno, ella tiene la especialidad en enfermería infantil, es maestra y próximamente también obtendrá el grado de doctora en ciencias de la salud. Y es de los pocos técnicos certificados en el uso de densitometría dual de rayos X. Entonces, es nuestra experta en densitometría dual y, bueno, es miembro del Comité de Ética de CONAMED y profesora también en la Universidad Panamericana de Enfermería Basada en Evidencia. Y, bueno, también tenemos algunas alumnas que están constantemente participando en la unidad, como la maestra Diana Montiel, quien su línea de investigación trata y estudia la nutrición en el ciclo de la vida, la promoción de la salud ósea y los probióticos y su impacto de la microbiota intestinal en la salud humana. Ella es nutrióloga, es maestra en ciencias, actualmente estudiante de doctorado y, bueno, consejera de lactancia materna. Entre otras líneas que les podemos comentar es la del maestro Miguel Ángel Guagneli, que él denota su estudio en vitamina D, densidad ósea en niños y pubertad precoz. Él es el endocrinólogo y, bueno, es totalmente activo en nuestra unidad. Y, pues, bueno, esto se los comento por la siguiente razón. Entre otras líneas que por tiempo me falta poder mencionar, pero esto se los comentamos porque es el pool de opciones que tenemos para nuestros estudiantes de servicio social. Les ofrecemos la formación de profesionales desde la adquisición de conocimientos en metodología de la investigación y epidemiología clínica, la posibilidad de incluirlos en proyectos especializados y, evidentemente, según vaya siendo el desempeño de cada uno de los alumnos, la posibilidad de publicación científica. Pero todo ello siempre desde una perspectiva de capacitación en salud basada en evidencia. Eso, evidentemente, desde mi aula, ¿no? Y, pues, prácticamente el lugar en el que estamos es el accionar desde el campo de investigación en cada uno de estos niveles. No solo por recordar algunos, estos son los principales niveles en el campo de investigación. Y, bueno, con esta necesidad que surge como sociedad de poder interactuar en cualquier fenómeno clínico desde el accionar de las ciencias biológicas, la investigación clínica, poder hacer una traducción a las ciencias demográficas y poderlo interpretar desde los servicios sanitarios, bueno, es que nuestros objetivos van variando, pero también se complementan con otros campos, otras ciencias, como la práctica en salud basada en evidencia. Les comentaba también un poco de evaluaciones económicas, análisis de decisiones, e incluso de reciente incorporación estamos también adentrándonos en la incorporación de las ciencias sociales. Y esto es lo que les tenía preparado como parte de la inauguración del Centro de Investigación y Desarrollo de la UNAM Cochrane. Pues, bueno, tenemos también otras oficinas recién inauguradas en el Centro Médico ABC, donde también vamos a poder tener interacciones y complementar todo este enfoque en las líneas de investigación que les podemos ofrecer. La salud ósea en el ciclo de la vida, composición corporal, nutrición, enfermedades oncológicas, obesidad y nutrición, algún impacto también en, tenemos proyectos en enfermedades renales. Y, bueno, con todo este pool, incluso estudios de economía de la salud, implementación de programas y optimización en el uso de medicamentos, y, bueno, con la incorporación de la colaboración Cochrane, podemos incluirles o darles la opción de incluirse en revisiones sistemáticas, temas de salud ósea, farmacovigilancia hospitalaria, composición corporal, farmacoeconomía y endocrinología. Y, pues, nada, yo creo que para mejor ejemplo, el día de hoy tenemos el gusto de también poder contar con la presencia del alumno Edwin, que, bueno, yo sí le quiero ceder la palabra para que, literal, con ejemplos, les pueda platicar qué es lo que hacemos o cuál ha sido su experiencia, ¿no?, aquí en la unidad. Muchas gracias, doctora. Bueno, compañeros, ya les voy a explicar qué es lo que realmente estamos haciendo nosotros los médicos pasantes en la unidad de epidemiología clínica, que genera este proyecto mi presentación. Ok. Entonces, el Servicio Social en Epidemiología Clínica está a cargo principalmente de la doctora Patricia Elena Clark-Feralta, y nosotros somos, estamos a cargo de la doctora Lucía Méndez Sánchez, a quienes les tengo un gran aprecio y realmente les agradezco mucho, porque en estos meses que hemos ido avanzando en investigación y en metodología, las doctoras han sido muy amables y han sido muy insistentes acerca de la importancia que tiene esta área en la medicina. Entonces, ¿cuál es mi experiencia? Primero vamos a hablar acerca de las fases en las cuales estamos envueltos en este programa. Tenemos una fase que primero fue de una capacitación en línea, en la cual nosotros nos capacitamos mediante libros en epidemiología, bibliotecas especializadas como la colaboración Cochrane, buscamos artículos específicos y realizamos algunas presentaciones. Esto para capacitarnos en la metodología, que a veces puede llegar a ser un poco complicada o un poco difícil de entender. Siempre tuvimos la asesoría de la doctora Lucía Méndez Sánchez. Después existe una fase de capacitación en situ, es prácticamente la unidad de epidemiología, y aquí lo que nosotros hacemos es una revisión de los artículos o de los temas que se tienen que realizar para después todo este conocimiento, tener una fase de incorporación a proyectos de investigación, que va a ser lo que les hablaré a continuación. En esta fase de incorporación a proyectos es una de las cosas que se realizan en la unidad. En mi caso y en mi experiencia, se tuve la oportunidad de entrar a un proyecto de eficacia y seguridad de terapia farmacológica y no farmacológica de atleta somatólica. El proyecto se realizó como una revisión de revisiones sistemáticas, que es como una incorporación al trabajo de la tesis de maestría del alumno Erick Gabriel Sánchez Vázquez, quien está a punto de titularse de su maestría en ciencias de la salud. Primero se realizó una capacitación metodológica, en donde yo tuve que revisar qué son las revisiones sistemáticas y qué son las overview o systematic review, y después una capacitación también en los riesgos de sesgo o de las herramientas PROVIS. Entonces, para después yo poder incorporarme con el doctor Erick y poder aplicar todo ese conocimiento que ya realizamos, y entonces fue cuando se tienen los productos de toda esta investigación. ¿Cuáles son los productos que la unidad nos ofrece? Principalmente el producto que nos ofrece es mucho conocimiento y tener la posibilidad de tener una publicación científica que pueda tener un impacto ya sea nacional o internacional, que también tiene un impacto clínico. En nuestro caso, tuvimos la investigación, se mandó a Reino Unido, en donde se realizó un póster, el cual ya fue aceptado, y yo participé como un colaborador y coautor. En este póster se envió al Congreso Mundial de Osteoporosis y Osteoartritis y Enfermedades Músculos Esqueléticas, fue un congreso virtual que se realizó en agosto y esto fue en Reino Unido. Actualmente este protocolo o este artículo está en su última revisión y está en proceso de publicación. Por lo tanto, esto nos puede dar una publicación de potencia. Después tenemos incorporación a otros proyectos de investigación. Por ejemplo, actualmente estoy incorporado al proyecto de repositorio de calidad metodológica de instrumentos de medición, en el cual estoy trabajando con la doctora Lucía Méndez Sánchez, la maestra en ciencias de Renisa Raisa y la médico especialista en traumatología y ortopedia, Elsa Nunes. Me estoy capacitando actualmente en la metodología COSMIN, que es una metodología especializada para la calidad metodológica en instrumentos de medición en actividad física. Y estamos haciendo de nuevo una fase de capacitación en línea en la cual yo en mi casa realizo lecturas específicas, capacitación in situ, en donde en la unidad la doctora nos orienta acerca de cómo van nuestros avances y después, cuando terminemos esto, vamos a entrar en incorporación al proyecto de investigación directamente, en donde se espera tener una publicación de varias revisiones sistemáticas y se espera tener un repositorio de instrumentos de medición. ¿Qué más hacemos en la unidad? También nos estamos incorporados a las clases de posgrado de metodología de investigación. Estas incorporaciones, una incorporación activa, es decir, nosotros estamos actuando como si fuéramos estudiantes de maestría y entregamos tareas y entregamos todo lo que se debe realizar como si fuéramos estudiantes de maestría, lo cual nos ayuda mucho a entender cuál es la metodología de investigación. También tenemos en la incorporación a las sesiones semanales, en las cuales algunas veces se participa yo como ponente y algunas veces como oyente. También tenemos la oportunidad de desarrollarnos en nuestras propias revisiones sistemáticas o también en la integración de otros diversos proyectos de investigación, en los cuales puede ser avance de proyectos o un journal club que tiene la unidad. ¿Qué otras cosas podemos tener? Podemos tener la oportunidad de una publicación como autores en revisiones sistemáticas que tengan un alto valor metodológico y un alto impacto a nivel clínico. También tenemos una oportunidad de conocimiento en el área de epidemiología clínica, la cual a veces es un área compleja y que difícilmente podemos entender solos. También podemos tener la participación en foros nacionales e internacionales, como lo que fue nuestra publicación que se mandó el póster a Reino Unido. Y también tenemos un primer contacto al mundo de la investigación metodológica. Si es que ustedes desean convertirse después en investigadores, yo creo que esta es una excelente opción. En forma de resumen, si yo pudiera decir qué es lo que realizamos, yo puedo decir que nosotros leemos, entendemos lo que leemos, aplicamos y finalmente generamos una ganancia, que nuestra ganancia podría ser el conocimiento y las publicaciones que tenemos. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias, Edwin. Yo me parece que Edwin ha sido, ha resumido lo que aquí ahorita estamos realizando. Y yo sí quiero destacar, honor a quien honor merece. Edwin ha sido un estudiante que siempre ha estado demostrando proactividad, ha estado muy atento. Entonces, el desarrollo y la obtención de los objetivos siempre depende mucho de los alumnos. Y pues yo cada año, ¿verdad? Doctor Sánchez, sí tengo mi, no sé, me lleno de orgullo de poder hablar de Edwin y de otros estudiantes que han pasado por esta aula. Y pues nada, agradecerle a Edwin que ha sido muy proactivo y pues invitarlos también a todos ustedes. Finalmente ahorita en tiempos de pandemia, pues hemos tenido que acotarnos también a las actividades en línea, ¿no? Pero yo sí le quiero agradecer a Edwin todo su empeño y su trabajo que, bueno, que se ve reflejado ahorita en todos los proyectos en los que se está incorporando. Y pues nada, quedamos abiertas a las preguntas. Si les podemos resolver alguna duda. Y si no, de verdad pueden contactarnos. A continuación, ahorita dejo en el chat nuestros correos. Y pues nada, estamos para poder dialogar con ustedes.